... ...al zarpar nunca sabes cómo irá el día... ...si compensará o será en balde, si regresarás. A veces que se complican las cosas... ...pues siempre te amparas a la Virgen del Carmen. Ellos lo saben... ...la Virgen del Carmen, un tripulante más... ...en cada barco que se hace a la mar. ¡Gracias! ¡Gracias!